Hola y bienvenidos a nuevamente a mi canal espero que todos se encuentren bien yo aquí pues con otras figuras de Jurassic World, Jurassic Park en este caso se trata de de Barry con su pack de persecución todoterreno de la Legacy Collection este es el un solo empaque de la figura como pueden ver pues me salió en especial lo compré a casi 13 dólares algo así como unos 300 pesos mexicanos más o menos y esta es la parte de atrás aquí lo podemos ver ya fuera de su cajita luce bastante bien bueno pues aquí podemos ver todo lo que incluye trae una figura humana un aquatrimoto un arma y un velociraptor aquí podemos ver a Barry con su arma y aquí podemos ver a Barry con el velociraptor Charlie y bueno pues este velociraptor es uno más uno más del montón ya son miles y miles de velociraptor que nos han dado pero bueno pues es comprensible ya que todos los días se suman nuevos coleccionistas y por lo tanto pues van a tratar de armar su propia colección y pues los velociraptor siempre se van a seguir vendiendo así que bueno para los que ya tenemos tiempo pues es uno más y bueno pues solamente están ocupando espacio voy a tratar de ver qué puedo hacer con ellos pero bueno por lo pronto pues ahí está y bueno pues aquí está la cuatrimoto que en lo personal fue por lo que yo compré el set pero bueno pues también me interesaba mucho la figura humana así que bueno pues una cuatrimoto bastante bonita si me gusta y aquí podemos ver las pues todas las motocicletas que ha sacado Mattel o bueno por lo menos las que yo he podido conseguir no sé si han salido más variedad creo que no creo que la única que se ha repetido es la la que es como color cafecita esta la de aquí creo que es la única que se ha repetido creo que ha salido ya dos veces y de las otras dos pues creo que no creo que creo que son las únicas bueno pues en lo personal si me gustó este set creo que vale la pena sobre todo por el personaje que no lo teníamos y pues creo que creo que es uno de los más destacados en la película de Jurassic World ya que era el amigo de Owen y bueno pues también la cuatrimoto pues vale la pena yo creo lo único que no vale la pena pues es el velociraptor pero bueno como ya lo había dicho anteriormente pues todos los días se suman nuevos coleccionistas y tal vez hay hay algunas personas que todavía no tienen a velociraptor charly y pues esta es una buena oportunidad para tener pero bueno pues eso sería todo amigos no olviden suscribirse un saludo y hasta la próxima chau